si lees el mapa básico del prana de uno conoce su pasado presente y futuro todo sobre esa persona porque de una manera tu vida sólo una manifestación de tus energías cómo funcionan entonces con el sistema yógico lo que tratas de hacer es cambiar cómo funciona de una repetición inconsciente de las cosas o ahora mismo está haciendo fuertemente manipulado por el banco de memoria que uno tiene o la estructura kármica que uno tiene de acuerdo a eso la energía energía se está moviendo ahora si miramos esto olvidemos de quién es esta imagen de acuerdo esto es como un una radiografía de energía para propósitos inmediatos podemos hacer una mucho más elaborada pero eso exigiría mucho más involucramiento esto es inmediato así que ahora si miramos este mapa lo que verás es muladhara está ligeramente desequilibrado necesita un poco más de trabajo no muy fuerte pero está bien manipuraka está bien anahata confundido sabes lo que son estos sabes cuál es cuál anahata está confuso y un poquito como así vishuti no ha sucedido mucho como naciste está agna está bien estable nada fenomenal pero hay potencial pienso que debido a un cierto patrón emocional continuo el sistema se ha torcido ligeramente lo cual debe ser corregido hatha yoga es lo correcto para hacer si haces hatha yoga adecuado estas posiciones ligeramente torcidas que tu sistema de energía ha adoptado naturalmente se corregirán en los procesos de ocultismo si quieren en los procesos de ocultismo si quieren destruir a alguien solo nieguenle el prana él simplemente se esmoronará si tú lees el mapa básico del prana de uno puedes conocer su pasado presente y futuro ahora mismo esto es anahata no necesariamente mueves tu anahata a tu mano y simplemente tocas a alguien estallará de amor si uno tiene cierta maestría sobre su visuti toda su aura se volverá azul eléctrico es este tipo de aura la que te permite funcionar en el mundo de una manera que otras personas piensan que eres superhumano y es por eso que shiva se sienta allí hay ciertos sistemas de tantra particularmente en asia central estos eran ciertos tipos de gitanos en cuestión de dos horas y media a tres horas plantarán una semilla de manzana y harán que el árbol crezca y de fruto así que kundalini es esa dimensión uno no debe meterse con ella menos que sea realmente realmente competente